Cierro los ojos No digo ni una palabra y miro tus hombros Y sigo solo mi alma y no quiero otros Yo bailo solo tu espalda y te vuelvo loco Volteando como gitana Hasta que veo el amanecer No me paro de mover Y voy saltando, voy saltando Hasta que veo el amanecer No me paro de mover Y voy saltando, voy saltando Quemo el desierto Me enciendo como la luna y no me despierto Tú sigue mi sabrosura, me muevo lento Mi sangre color azul se convierte en viento Te alcanza aunque no lo vea Hasta que veo el amanecer No me paro de mover Y voy saltando, voy saltando Hasta que veo el amanecer No me paro de mover Y voy saltando, voy saltando Hasta que veo el amanecer No me paro de mover Y voy saltando, voy saltando Hasta que veo el amanecer No me paro de mover Y voy saltando, voy saltando Hasta que veo el amanecer Hasta que veo el amanecer No me paro de mover Y voy saltando, voy saltando Oh 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 Gracias.